Seguimos en la Corte del Pueblo. Bueno amigos, a estas alturas con la información que hemos escuchado, que por supuesto también ha escuchado el juez Manuel Franco, con toda seguridad tenemos ya lo suficiente para empezar a formarnos un juicio. Yo digo que es demasiado pronto, primero hay que escuchar bien lo que tiene que decir la demandante, cómo tiene que defenderse a la demandada y después, por supuesto, procedemos a lo que sigue. Volvamos al interior del recinto, entonces, para continuar con nuestro caso. Si es imposible quitarle toda la mugre a una persona y le va a poner unas uñas, pienso que estuvo usted batallando como loca para quitarle toda la mugre. Estuvo debajo de las uñas, debajo de las testículas, y a los lados de la piel y todo, ¿verdad? Tuvo que estar cortando y todo eso, y era casi imposible. Si deja mugre allí, y está todo eso cortado, y le pone algo encima, y esa mugre ahora ya se mueve, ¿qué va a causar? Infección. ¡Eh, cole! Adivinó usted, consiguió la lotería. No, no, pero señor juez, escúcheme, pero yo le saqué toda la mugre. No, ahorita me dice, oígame. No, 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 ella tenía horrorosa la zuma. Yo tengo acá las pruebas, señor juez. Pero yo, señor juez, que ha visto toda la mugre, toda la suciedad que traía esta mujer, le sé si a qué era. Por favor, quiero que me escuche usted. Me dijo usted sí o no, porque acuérdese, tengo la memoria de elefante. sí o no que era imposible imposible de sacarle toda la mugre pero lo realicé señor juez era imposible pero lo logré sacarle toda la mugre señora no es que estoy cambiando usted me hará un gran favor se va a callar me lo entiende o no me lo entiende si señor juez no sé por qué la gente acá ya no habla del español y no hablo chino si usted al principio me dice a mí no pude limpiarle toda la mugre fue imposible esas fueron sus palabras señora no estoy sordo señor juez yo cuando lo vi para mí era algo que veía que era imposible pero lo logré señor juez a sacarle toda la mugre que tenía ella de las cosas y de dónde vino la infección pero es que porque yo no sé ¿de dónde? ¿de dónde? yo no sé pero yo logré sacarle toda la mugre señor juez usted tiene que ser justo ya 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 le voy a dar la razón por el veredicto que voy a dar ahorita uno la ley requiere que alguien tiene que tener un nexus un nexus que significa una conexión al daño de ellos a las negligencias de otra persona pero ¿por qué señor juez? oígamele lo que le voy a decir no me vaya a interrumpir el nexus acá es que usted me dice a mí y le dijo a ella delante de mí que no limpie todo era imposible limpiar toda la mugre entonces oiga lo que le digo usted le hubiera dicho señora con esas manos de cuchitril de puerco yo no le voy a poner uñas porque si no me voy a meter en camisa de once barras y le va a agarrar una infección y no voy a hacer eso mejor no le hago la chamba porque el remedio va a ser peor que la enfermedad porque la enfermedad le va a caer a usted y el remedio le cae a usted pero señor juez óigame óigame entonces como hay el nexus entre lo que le pasó a ella y lo que hizo usted es obvio para mí que esto vino a consecuencias de la negligencia suya no hubiera hecho ese trabajo si estaba tan cochinas las manos de ella y usted si quiere apantallar a su mariachi mantenga las manos un poquito más limpias ¿verdad? no sea tan cochina espérese el veredicto es al favor de la señora contra usted por los mil quinientos dólares tenga suerte que no pidió dinero por daños y perjuicios personales ya ya gracias señor juez amigos compartiendo con usted señora si fuera tan amable si a ver quisieras unas preguntitas oiga este ¿cuántos años dijo que tenía usted en su...? quince años este señor y yo nunca ¿experiencias como esta? nunca primera vez en mi vida que me pasó este problema con esta señora yo no... ¿será por eso que usted estaba defendiéndose con esa vehemencia? claro sí yo me estaba defendiendo cosas que... ¿entendió usted lo que le dijo el señor juez acerca de la conexión que hay entre la persona afectada y usted? sí entendí lo que me dijo pero por eso le vuelvo a repetir yo tengo quince años y yo no sé el juez para mí fue ilegal lo que hizo no fue justo porque yo hice un trabajo muy bien muchísimas gracias el tiempo se nos agota cuestión de opiniones que le vaya muy bien bueno queridos amigos por supuesto aquí concluye la corte del pueblo el día de hoy ustedes nuestro invitado de honor nuevamente lo esperamos la próxima ocasión gracias